Música Cantándole yo a mi costa y a mi lindo Michoacán Paso en mi tierra, Morelia es la capital Con sus lindas morelianas, con sus labios de coral Cantándole yo a mi roja, es un canto sin igual Qué lindo, qué lindo, qué lindo es Michoacán Pozo en lleno tan hermoso, si es un trago de coral Qué lindo, qué lindo, qué lindo es Michoacán Pozo en lleno tan hermoso, si es un trago de coral Música El sonido y la guagana, los reyes y la piedad El pueblo de Nueva Italia, Uruguay y Apaxinga Puerto de la Sarocana, en la playa azul y chicotita La presa de Anil y Erquillo, orgullos de Michoacán Qué lindo, qué lindo, qué lindo es Michoacán Pozo en lleno tan hermoso, si es un trago de cristal Qué lindo, qué lindo, qué lindo es Michoacán Pozo en lleno tan hermoso, si es un trago de cristal Música Qué lindo, qué lindo, qué lindo es Michoacán Pozo en lleno tan hermoso, si es un trago de cristal Qué lindo, qué lindo, qué lindo es Michoacán Pozo en lleno tan hermoso, si es un trago de cristal Música 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 Música